¿La ansiedad es siempre un trastorno? ¿La apatía está o no está presente en la depresión? Tras analizar los resultados de nuestras encuestas, hablamos con la psicóloga Laura Ruiz para dar respuesta a estas cuestiones. Hoy hablaremos de las 8 diferencias entre la ansiedad y la depresión. Para empezar, la primera de las diferencias es que la ansiedad en sí no es un trastorno, no es un trastorno mental, y la depresión sí. La ansiedad sí que es cierto que puede llegar a constituir un trastorno de ansiedad propiamente dicho en función de la gravedad de los síntomas de los diagnósticos, si se cumplen sería un trastorno de ansiedad, pero de por sí la ansiedad es un síntoma, no un trastorno mental. La segunda de las diferencias tiene que ver con las preocupaciones. Estas, aunque están presentes en los dos casos, en la ansiedad y en la depresión, sí que es cierto que en general se ha visto que las personas con ansiedad tienen más preocupaciones enfocadas al futuro, mientras que las personas con depresión tienen preocupaciones más centradas en el pasado. Esta sería otra de las diferencias entre ansiedad y depresión. Después, el nivel de hiperactivación de la persona. Las personas con ansiedad tienen una hiperactivación a nivel fisiológico, o sea, a nivel del sistema nervioso autónomo, mientras que las personas con depresión no tienen esta hiperactivación, al contrario, tienen una hipoactivación o una pérdida de la energía. Después, la cuarta diferencia tiene que ver con la anedonia, que es la incapacidad para disfrutar de las cosas, de las cosas que antes nos hacían disfrutar, ya no disfrutamos igual. Esta aparece en la depresión, sobre todo, es un síntoma súper característico, pero en la ansiedad no aparece, puede aparecer, pero no es lo normal. Después, la apatía. Esta sería otra diferencia. La apatía también está más presente en la depresión que en la ansiedad y tiene que ver con la falta de motivación, la falta de no tener ganas de hacer las cosas, de levantarse de la cama. Esto tiene que ver, sobre todo, con la depresión. La sexta diferencia sería el sentimiento predominante, en la ansiedad sería más el miedo, y en la depresión sería más la tristeza. Esto no quiere decir que no haya otro tipo de sentimientos, pero estos serían los dos predominantes en cada caso. La séptima diferencia tiene que ver con la duración de los síntomas para constituir un trastorno, mientras que en la ansiedad son necesarios seis meses para hablar de un trastorno de ansiedad. En la depresión no. En la depresión, con tener síntomas durante dos semanas, ya podemos hablar de un episodio depresivo mayor o de un trastorno depresivo mayor. Y, finalmente, el tipo de trastorno es diferente. La depresión sería un trastorno del estado de ánimo y la ansiedad, cuando se convierte en un trastorno, tiene que ver con un trastorno de ansiedad propiamente dicho, no del estado de ánimo. Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, y que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!